Porque yo sin ti no vivo más No me decías son un mes atrás Son dos meses hoy que no te veo ya Siento un miedo enorme de perderte Tocan a la puerta ¿Quién serás? Telegrama dicen dime aquí Abro y veo si lo has mandado tú Tres palabras todo se acabó Tomo el teléfono ¿Quién es? Aeropuerto pronto sí Dígame Quiero un pasaje donde esté No diga lo moriré Quiero más quedarme aquí Vuelo donde tú no estás sin mí Y pretendo que no sea verdad En mis ojos hay tantas lágrimas Y en los tuyos solo veo piedad Como el teléfono ¿Quién es? Aeropuerto pronto sí Dígame Dígame Quiero un pasaje donde esté No diga lo moriré No diga lo moriré No quiero más quedarme aquí Vuelo donde tú no estás sin mí Y pretendo que no sea verdad En mis ojos hay tantas lágrimas Y en los tuyos solo veo piedad En mis ojos hay tantas lágrimas Y en los tuyos solo veo piedad No diga lo moriré 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 Gracias.